¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos cerquita de la Navidad. Van a ver ustedes cómo la gente que vino aquí a comprar, por muy poquita plata, va a tener una hermosa mesa como corresponde a un hogar argentino. En instantes nos volvemos a ver. Vengo espaciado. Cuando vengo trato de comprar un poco más o menos como para guardar un helifrice. Una vez por semana. Dos veces al mes. Y yo de mi barrio la verdad que todo lo que compro, mínimo compro. El tema de verduras. Cebolla, papa, tomate. Frutas, manzana. Melón. Batana. De frutas, verduras, más barato. Hay mucha diferencia con respecto a las verdulerías tanto del barrio, de los supermercados, mucho más barato. No, es bueno precio, sí. Feliz Navidad para todos los argentinos. Y bueno, que empiecen un año con todas las filas, ¿no? Salud Navidad para todo, que le pase bien. Mucha suerte. Feliz Navidad para todos. Frutas, manzana, desde 5 pesos el kilo. Mandarina, desde 2 pesos con 50 el kilogramo. Naranja, desde 2 pesos el kilogramo. Ciruela, desde 4 pesos con 50 centavos el kilo. Limón, desde 3 pesos con 50 centavos el kilogramo. Durazno, desde 4 pesos con 50 centavos el kilo. Chona, chona, chona. Es el precio popular. Chona, para tela. Desde el mercado central. Aquí estoy en el mercado central de Buenos Aires, como es costumbre, que yo vengo permanentemente. Otra sorpresa, sine qua non. Ya van a ver de qué se trata. Instantes. ¿Cómo me estás? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. Estamos acá en el comedor del primer piso del mercado central, donde comen agentes de esta corporación. Trabajan casi 500 agentes en esta corporación. Corporación de CIS Mercado Central. Mercado Central, se dice. Mercado Central. En el mercado central están comiendo de 200 hasta 300 agentes por día. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas personas dijiste porque me quedé así? Desde 200 hasta 300 agentes por día. Hermoso. Escúchame, yo estuve revisando, está todo limpito, todo muy lindo. Lorenita, ¿cuánto haces que estás trabajando aquí? 11 años que trabajas en este comedor. En este comedor. Digamos, ¿qué es lo que más pide la gente para comer? Porque esto, almuerzo nada más, ¿no? Exactamente, solamente almuerzo en este comedor. Costillas de cerdos, bifes, milanesa, milanesa napolitana, acompañada con una guarnición siempre. Todo comprado en el mercado central, ¿no? Exactamente, hasta el pescado también. El pescado del día es muy fresco, se compra también acá en el mercado central. Y digamos, suponer, ¿qué es lo que más come la gente? Pescado es un día en la semana, pastas también es una vez en la semana y carnes, mayormente en el verano, mucha carne es bifes, las milanesas, como te había dicho, por el calor. Otra comida, mucho no podés hacer con tanta cantidad de gente. Claro, son muchos. Escuchame otra cosita, ¿y vos comés aquí también? Exactamente. O sea, si alguien se envenena, primero te envenenas vos. Exactamente, sí, sí. Sí, primero pruebo, es una revisión que se hace de la comida todos los días. ¿Al postre también se le curiosa? Sí, todos los días es un postre diferente. Y lo preparan aquí, todo se prepara aquí, ¿no? Sí, la elaboración es acá, todos los días. Todos los días se hace la elaboración de los postres acá, igual que la fruta, se compran acá en el mercado central. En el mercado central patente. Escuchame una cosita, ¿te gusta este lugar? ¿Trabajas bien? Trabajo bien, me siento como en mi casa, tengo esa posibilidad de trabajar y tomar decisiones también. ¿Vienen tempranito para trabajar? Sí, en la cocina se entra a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El horario obvio de la gente que viene a almorzar es de las 12 hasta las 1 y media. Tiene un horario fijo para comer. Se los ve contentos a los que están manducando. Yo digo manducar porque es lindo, voy a decir. Exactamente. Bueno, tesoro, te felicito. Bueno, muchísimas gracias. Y nos despedimos patente a patente. Desde el mercado central en el comedor, hermoso. Otra gran sorpresa. Verduras. Papa, desde 80 centavos el kilogramo. Berenjena, desde 4 pesos con 50 centavos el kilo. Lechuga, desde 2 pesos el kilo. Cebolla, desde 2 pesos con 50 el kilogramo. Choclo, desde 3 pesos con 30 centavos el kilo. Batata, desde 2 pesos el kilo. Zapallito, desde 2 pesos con 50 centavos el kilogramo. Zanahoria, desde 3 pesos con 50 centavos el kilo. Tomate, desde 4 pesos el kilogramo. Zapallo anco, desde 3 pesos con 30 el kilogramo. Y estamos acá en el edificio central del mercado central con Oscar Uliarte, presidente de Amutrali. ¿Qué es Amutrali? La Asociación Mutual de Trabajadores Libres. ¿Cómo le va Oscar? ¿Qué dice? Bienvenido. Un gusto grande. No, gracias. ¿Cuánto hace que está ligado al mercado en general? ¿Cómo viene su historia? ¿Cómo está su vida ligada al mercado? Y al mercado en general llevo muchos años en esto. Soy un changador de muchísimos años. Yo vengo del mercado de Abasto, el mercado que estaba en 11. Después, en el 1983, vinimos acá al mercado central. Cuando se inaugura el mercado central, el 14 de octubre de 1983, vinimos acá a trabajar. Siempre trabajé como changador, siempre estuve como una persona a nivel social hacia el compañero de trabajo. Siempre fue mi misión esa, siempre mirando la parte baja del trabajador. ¿En qué consiste la actividad de la Mutual y qué beneficios otorga a los socios? La Mutual es una institución que se creó a partir del 26 de septiembre del 2002. En el 2002 se eligieron las primeras autoridades de la Mutual para llevar adelante el problema que teníamos nosotros, el tema laboral. Se eligió una comisión donde en ese tiempo me pusieron de presidente de la Mutual. Ahora, el 26 de septiembre pasado, me volvieron a elegir. Yo estoy en el tercer año de mandato de presidente de la Mutual. La Mutual consiste en ayudar a aquella persona que hace trabajos dentro del mercado central, que hace changa, el changador, lo digo, el changador de acá es un changador eventual, no es un changador. Hay changas permanentes, como yo, como hay muchos compañeros nuestros, que son permanentes. Hay algunos que son eventuales. Vienen, cuando consiguen algo mejor en otro lado, se van. Y nosotros, como presidente de la Mutual, estamos para amparar a esa persona que trabaja acá. En casos de accidente, tratar de darle el primer auxilio y acercarlo por intermedio de la ambulancia, que ya sea del mercado central o particular, para que lo lleven a los centros asistenciales de mejor atención. Entonces, reiteramos, como usted bien decía, la Mutual se fundó en el año 2002. En el año 2002. ¿Con cuántos socios cuentan en este momento? Y la Mutual, en este momento, estamos alrededor de 1.600 socios. Lógicamente que todos no son socios permanentes. Hay socios que vienen, que van, que se quedan y así. No es una cosa fija esto. El trabajo sigue fijo. Nosotros utilizamos las instalaciones del mercado central trabajando como changadores libres. Claro. Esa es la palabra nuestra. La actividad en el sector, ¿cómo está en este momento, en la actualidad? ¿Cómo está? ¿Mejor? ¿Y por qué? Y en este momento, en el mercado central, están muy buenas condiciones, porque debido a las autoridades que tenemos en este momento, están haciendo los deberes bien hechos, tal cual lo está haciendo nuestra señora presidenta. También le estamos dando las gracias al señor Guillermo Moreno, como secretario de Comercio, donde el hombre con mucho impulso ha llevado el mercado central al lugar que estamos y al lugar que se merece estar. Y el trabajo nuestro, vamos a decirlo que, repuntó bastante. Repuntó bastante en todo este último tiempo y particularmente en estos ocho últimos años. En estos últimos años, sí, repuntó bastante. Oscar, ha sido un gusto conversar con usted, hasta cada momento. No, por favor, el gusto ha sido mío, gracias por venir. Oscar Uliarte, titular de Amutrali, Asociación Mutual de Trabajadores Libres, aquí, en el mercado central. Carne vacuna, asado a 11 pesos con 50 centavos el kilo. Bife ancho a 12 pesos con 95 el kilogramo. Picada a 7 pesos con 60 centavos el kilo. Cuadrada a 14 pesos con 40 el kilogramo. Vacío, a 13 pesos con 85 el kilo. Bola de Lobo, a 16 pesos el kilo. Paleta, a 11 pesos con 70 el kilogramo. Roast the Beef, a 11 pesos el kilo.